En la puerta de tu casa Te venimos a cantar En este día aventuroso Que Dios te dejó llegar Si estás dormida, despierta Deja ese sueño profundo Porque en este día es la fecha Que llegaste a este mundo Ya cantan los pajarillos En los bosques y jardines Ya están despidiendo aroma Los claveles y jazmines También tendrán sus aromas Todas las flores del campo Para perfumar tu casa En este día de tu santo Las campanas del santuario Llaman con su honora voz Te piden que te levantes Y le den gracias a Dios Que pases tu día contenta Llena de felicidades Con todo lo de tu casa Y todas tus amistades